El secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, informó que más de 200 jornaleros agrícolas de Chihuahua, Sonora y Guerrero fueron rescatados de condiciones inhumanas de trabajo y vivienda en un campo agrícola de la empresa guanajuatense corporativo El Cerezo Sociedad Agrícola, en el municipio de Comondú, Baja California Sur. Los jornaleros señalaron en una denuncia a las autoridades haber huido de un campo donde eran explotados laboralmente, amenazados por los patrones y además de vivir en casas de hule en medio de lodo y basura, por lo que la STPS comisionó a inspectores federales del trabajo a realizar una investigación. Como resultado de esta, fueron localizados dos campamentos. En el primero se encontraron 100 trabajadores, hombres, mujeres y niños en chozas provisionales hechas de hule, ramas y costales en medio de basura y lodo con poca agua y baños sucios. En el segundo campamento estaban alojados otros 100 empleados en las mismas condiciones, además de una área habilitada como cocina, en total desorden y con falta de higiene. Es por esto que se ordenó una inspección extraordinaria en materia de seguridad e higiene a la empresa El Cerezo Sociedad de Producción Rural de la Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en la que se detectaron 113 violaciones a la legislación laboral, como condiciones inseguras e insalubres en el área de trabajo, falta de sanitarios y agua potable, falta de áreas adecuadas para la toma de alimentos, falta de equipo de protección personal, además de 13 menores de edad laborando, 167 trabajadores sin registro ante el IMSS ni prestaciones de ley. En consecuencia, la Dirección General de Inspección decretó la restricción de operaciones en el campo agrícola, propiedad de la empresa guanajuatense El Cerezo, y se solicitó la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para iniciar una investigación en materia de violación a los derechos humanos de estos 200 jornaleros y sus respectivas familias. Con el objetivo de mantener la fuente laboral de estas personas, se entablaron negociaciones con el administrador del campo, logrando su permanencia en el empleo y la reubicación a los trabajadores a zonas adecuadas de vivienda. Además, se supervisó que recibieran alimentos suficientes e higiénicos y se les dotara de baños y agua.